En la última reunión de los actores y gestores culturales del RIMAC, que fue la quinta, llegamos a muy buenos acuerdos. En esta reunión no participaron las autoridades porque la propuesta fue solo reunirnos entre nosotros para lograr una organización, para poder hacer una junta directiva, para poder tomar las riendas de nuestro futuro presente y futuro cultural, artístico, educativo y turístico de nuestro distrito. Y no puedo compartir toda la agenda porque son secretos de Estado. Es una reunión privada, como no estuvieron las autoridades, es una reunión privada entre artistas que no necesita la gente saber de todo lo que se habló. Si hubiese sido con las autoridades, sí, porque si no estaríamos encubriendo información. Y en este programa nunca se ha hecho, siempre hemos hecho los balances de todas las reuniones que hemos tenido con la Gerencia de Cultura, y sus funcionarios y sus trabajadores. Entonces, en este quinto encuentro participaron Luis Enrique Lamas, Rosa Anita Pfeiffer, Rafael Fernando Rivera, Mercedes Linda Saavedra Vargas, Antonieta Pari Zúñiga, Daniel Manrique, Carla Liliana Magán y Quien Les Habla, su humilde servidor mágico de red. Participamos ocho personas y bueno, sí puedo compartir uno de los puntos de la agenda, que es crear una junta directiva como artistas y actores culturales del RIMAC. Definir si somos asociación, si somos colectivo o si somos red. Y bueno, finalmente decidimos todos ser una red, nos hemos convertido en RAACURI, significa Red de Artistas y Actores Culturales del RIMAC, RAACURI con doble A. Así nos hemos denominado, llamado, somos una red en donde participamos todos estos mencionados, cada uno con sus respectivas organizaciones. Acordamos realizar un cronograma, una agenda de actividades de todos en una sola publicación que vamos a realizar en la página. Ya tenemos una fanpage, Red de Artistas y Actores Culturales del RIMAC, así estamos en la fanpage, y ahí vamos a estar publicando este cronograma, esta agenda que tenemos de actividades para noviembre. Pero también para la feria en red que vamos a hacer el 29, el sábado 29 de octubre, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Para conocer esta agenda, que ya la tenemos lista, la del 29 de octubre, vamos a dar paso a la compañera Laura Machuca, que también es integrante de la compañía Puteatro y por ende también de esta red. Bueno, les quiero dar la bienvenida a la información general de la Feria en Red de Artistas y Actores Culturales del RIMAC. Así que vamos a empezar por el sábado 29 de octubre en la biblioteca La Casa de Tiza, donde desde las 4.30 de la tarde vamos a estar haciendo un programa de incentivación a la lectura. Así que vayan con su familia, están cordialmente invitados, y bueno, para que lean todos los libros que hay ahí en nuestra biblioteca. Pero además, allí mismo, en la biblioteca Casa de Tiza, vamos a tener un evento que se llama Memorias de Nuestra Lima Criolla. Y la contribución es solamente a 10 soles, así que no se la vayan a perder. Esto queda para que todos tengan una buena referencia a unos metros de la municipalidad del RIMAC, en el distrito del RIMAC, Girón Marañón, 328 Interior Eñe. Y para el contacto directo que ustedes quieran, si desean que les envíen la ubicación, o si quieren comprar sus entradas en preventa, pueden comunicarse al 993-264-725 con Leonardo Alegre Gerard. ¿Qué más tenemos el 29? Pues en el Espacio Cultural Apoteatro tenemos nuestras jornadas artísticas en el RIMAC. Y la obra que se va a presentar se llama Rosas de Fuego. Es un espectáculo teatral unipersonal para toda la familia a cargo de Antonieta Pari, quien es exintegrante de Cuatro Tablas. La contribución para este evento también es solamente a 10 soles, así que pueden comunicarse al número de contacto 926-983-474 con su director, Mágico Herrera, para que compren sus entradas en preventa. Recuerden que esto queda cerca al Parque del Avión, calle Las Calesas, 275 Urbanización, El Manzano, la esquina de la cultura. Y también en este marco de la feria en red, también ahí en el Centro Cultural Apoteatro, tenemos el Centro Cultural Música La Familia Artística. Se presenta una velada criolla de boleros con Katy Cárdenas García y María Herrera Rivera. También va a estar Raquel Blasingamen, Ana María Barreto Barreto y Melisa, todas artistas peruanas. Esto también se va a presentar en el Espacio Cultural Apoteatro el sábado 29 a las 7 pm. La contribución para aquellos que quieran asistir también es a 10 soles por persona. No olviden que esto es patrocinado por el Espacio Cultural Apoteatro y por la Feria Munaic. Así que ahí los esperan en la esquina de la cultura. De la Asociación Cultural Danza Teatral Crepúsculo, la obra Drácula, que es para toda la familia. Así que el domingo 30 de octubre, 8 de la noche, Drácula, aquí en Apoteatro. Y tenemos el domingo 30 de octubre en el Cerro San Cristóbal, la red cultural de Leticia nos trae una tómbola y pollada profundos. Este evento es para los niños del asentamiento humano de Leticia. Así que también pueden ir con toda su familia. Van a estar desde las 7.30 de la mañana en adelante. Así que pueden disfrutar, va a haber una jornada bastante larga ahí en el Cerro San Cristóbal. El lugar donde se van a hacer estas actividades es la losa deportiva La Arena, allí en el barrio Leticia. Y la contribución es a 12 soles. Así que vayan, disfruten su pollada y su tómbola profundos. También los invitamos a que colaboren con esta red cultural de Leticia, pues para que sigan creciendo a nivel cultural por su comunidad. Y ya finalizando todo este fin de semana artístico, tenemos a la Asociación Cultural Nuevo Quilca, que nos va a presentar cantantes folclóricos de salsa, de rock, todo en conmemoración al Día de la Canción Criolla. Este evento va a ser desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y el lugar es la Plaza de Integración. Esto no tiene costo, es ingreso completamente libre. Así que ahí ya tienen toda la jornada, no solamente para que participen y contribuyan a esta causa, sino que ya por la noche el ingreso libre para finalizar toda esta jornada artística. Así que ya saben, cualquier duda o si quieren más información, en los links que aparecen van a poder contactarse y adquirir sus entradas. Bueno, estas son todas las actividades que van a ver en el RIMAC este 29 de octubre. Y como les digo, más adelante vamos a estar publicando el cronograma de la agenda de noviembre, de diciembre y así sucesivamente de todas estas actividades de los miembros de la red. Están participando, tenemos cuatro espacios, está la favela, la Plaza Constitución, la Casa de Tiza, el Giron Marañón, Apu Teatro, que está aquí en el Manzano, el Parque del Avión y también está en Leticia, la red cultural de Leticia, que hacen sus actividades en la loza deportiva, la arena. Visítennos, una jornada extensa y van a ver cosas bien bonitas relacionadas con la canción criolla, ya que se viene también el festejo de la canción criolla. Si eres artista o actor cultural del RIMAC y deseas ser parte de nuestra red, escríbenos ahí en los correos que están en pantalla, el correo que está en pantalla, raguri, doble con dos A, raguri, arroba gmail.com y solicita ser parte de esta maravillosa red para seguir sumando más artistas, para seguir sumando más proyectos y más colaboraciones entre nosotros. Es una organización solo de artistas y actores culturales del RIMAC.